... ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, Presidenta, yo un reconocimiento en Cartagena... ...hoy otra vez a la universidad y a su labor... ...en el corte... Bueno, ayer como patrocinador, ¿no?, de... ...de varios equipos en Cartagena, ¿no?, ...de tenis de mesa, de atletismo, etc. En este caso, yo me alegro del premio que recibe la UCAN... ...sobre todo de la Facultad de Ciencias... ...de la Actividad Física y del Deporte... ...porque están llevando a cabo una importante labor investigadora... ...uno de los pilares de la universidad... ...una educación de calidad, una investigación de calidad... ...y sobre todo en el ámbito del deporte... ...muy relacionado también con el ámbito de la salud, ¿no? En esto ahora mismo puedo decir... ...que la Universidad Católica de San Antonio... ...es la Universidad, la Segunda Universidad de España... ...más importante de las privadas en producción científica... ...en revistas de impacto internacional... ...en el ámbito de la ciencia, de la salud y del deporte. Y esto, pues, la verdad es que ese premio creo que era un premio... ...muy merecido para todos los miembros de la Facultad... ...con su decano a la cabeza... ...de lo cual nosotros nos alegramos mucho. Sí, lo estamos haciendo... ...yo espero que no haya una lesión de ligamento cruzado... ...porque eso llevaría un tiempo muy largo de recuperación... ...y que sea solamente el lateral. Pero bueno, el lunes ya tendremos información... ...ya con Feaciente, cuando venga el doctor Paco Martínez... ...y compruebe realmente si ya... ...ahí aparece una rotura del ligamento cruzado. Con todo, tenemos jugadores que están haciendo un buen papel también... ...y capacitados para sustituirle. Pero estamos también estudiando esa otra posibilidad que me dice. Yo lo decía, no porque lo que hay es muy bueno... ...pero el tema es que tendrán que subir más de dos mayores de físico... ...que larga por banquillo, por función de banquillo... Yo también, yo también espero que pronto Berni se pueda incorporar... ...que puede ser una sorpresa importante... ...y que lo tengamos recuperado antes de tiempo. A vosotros. Gracias.